es martes a capela se siente muy feliz porque abre las puertas de este estudio de televisión para todos ustedes y nos sentimos muy contentos queremos comenzar en el día de hoy de hablar de las dietas dietas que usted todas las semanas quiere comenzar en los lunes dietas que son muy gustosas dietas que son a veces muy frustrante pero de todos modos lo que queremos es vernos bien me recuerdo una vez que yo quise hacer una dieta para bajar estos chicos que aquí siempre invaden esta parte y decía jamie yo no tengo tiempo de ir al gimnasio pero que tú me recomiendas dice jose vamos a hacer una dieta de tuna brócoli y maíz por dos semanas hice la dieta rebaje 10 libras pero aumente 25 dos semanas después me recuerdo también en una ocasión la dieta del aguacate aguacate de día aguacate de noche usted ha probado el aguacate con un pancito el pancito no va pero el aguacate es perfecto con esta dieta del aguacate lo que me pasó fue que estaba en el baño y en un momento mami dice jose pero tú parece que está anortado pero fue el aguacate la dieta de la piña el pepino la manzana una dieta donde usted tiene que poner toda esa combinación mezclar todas estas frutas y beber todos los días por tres horas para nada sirvió otra dieta que me recomendó mi amigo wilson que me dice jose hasta la dieta de la avena usted coloca la avena en un poquito de agua remene y remene y se tiene que ver esa agüita señores todos los días por tres semanas no funcionó lo que funciona es hacer ejercicio todos los días por lo menos media hora y sentarse los martes a las 7 de la noche a disfrutar acapella bienvenidos así comenzamos yo te miro y acapella tv acapella 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 todo lo que quieras tú saber sintonízate con acapella tv somos un programa que puedes ver en las redes sociales y por la tv actualidad con variedad a la diversión por televisión es nuestra intención la información lo hacemos por mí alegría acapella 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 yo te miro y acapella te ve mis amigos de acapella nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener la oportunidad de un invitado muy especial en el día de hoy ustedes siempre han notado que nuestro set tiene marcado un reloj muy especial que siempre está en el fondo del set de acapella hoy hemos quitado ese reloj y hemos puesto esta obra de arte porque nos visita en el estudio nuestro amigo oscar abreu bienvenido que placer me siento muy halagado de estar acá me siento muy orgulloso de visitar este espacio bellísimo de gente chula que tú diriges y estar aquí en acapella tv perfecto muchísimas gracias queremos conocerte un poco oscar queremos saber tus inicios donde comienza esta inspiración de todo lo que tú puedes tener en tu mente plasmarlo en una obra de arte o plasmarlo en una escultura de donde nace esa inspiración mira mira por dos razones fundamentales hacer la invitación de manera tan espontánea que me hiciste te lo agradezco de todo corazón en este preciso momento en mi carrera estoy escribiendo mi libro perfecto mi historia a quienes le parece muchísima gente le parece mi historia muy interesante ya yo a los cuatro años de edad ya yo estaba dibujando rayando haciendo cosas claro en aquel entonces era en el en el lodo en aquel entonces en qué patio en el patio de mi abuela en san juan de la maguana san juan de la maguana y el granero del sur así es como se llama precisamente allí de manera natural de manera intuitiva me inicié en las artes visuales me inicié rayando de manera de manera espontánea empezaba a hacer cosas y no fue hasta que tenía siete años de edad que vi mi primera obra de arte y a los diez años a los diez años conocí el maestro josé nicolás jiménez en la escuela de bellas altas de san juan de la maguana a esa edad empecé a tomar clases de manera particular con el maestro viajé a españa vamos a contar la historia un poco de san juan de la maguana a españa de san juan de la maguana a españa llegamos a chicago a los 16 años pude incorporarme en un programa especial que tiene el art institute chicago que es una de las organizaciones en cuanto antes se refiere más importante de los estados unidos y simultáneamente estuve en la fundación marvin chicago fue definitivamente sin lugar a duda una de la de la temporada más importante en mi recorrido como artista es decir la plataforma que te marcó a ti para ser el artista que eres hoy creo que en el 1994 yo bauticé lo que yo entendía como mi arte como psicoexpresionismo ok y atrapado en una idea de querer interpretar que solamente no solamente mi arte fuera como una manera de decir una flor o una persona o una imagen yo quería recrear explicaciones psicológica y fenómenos de causa y efecto en una obra y te preguntarán cuyo todo esto se puede decir en una obra creo que sí y quizás muchísimas personas lo ven de esta forma de vista dicen él quiere decir tantas cosas que no la puede decir verbalmente y la expresa en una obra de arte porque es realmente lo que pasa de hecho se me ocurre invitar a tu audiencia que te llamen porque yo voy a leer un pequeño párrafo de la introducción del libro ok bien mis creaciones artísticas son evidencias y testimonios de mi ser pero sobre todo son un poderoso mandamiento que dictan y revelan mis más profundos impulsos impulsos filosóficos y emocionales y sentimentales o simplemente una representación de mi voz es cierto que el discurso que planteo en mi trabajo es simplemente la clave para develar y entender mi propia existencia y mi pensamiento pero también creo que pueden funcionar como una guía para la comprensión de la ideología social que me atan a la historia de este tiempo he podido observar una sociedad marcada por acontecimientos tan dramáticos, a veces dolorosos, angustiosos pero también apasionados y desinteresados como verdadera muestra de amor y aquí precisamente quise hacer esta observación para definir mi lenguaje y definir mi psicoempresionismo que se sustenta únicamente en la estructura de lo que es la causa y efecto que nos mueve como individuos o sea quienes somos, que nos hace reaccionar de la manera en que reaccionamos, que nos hace actuar, que nos hace funcionar de la manera en que funcionamos Ok, una preguntita Oscar, cuando tú comienzas a escribir tu libro y comienzas a redactar todas esas vivencias que te han marcado en la vida ¿Qué se siente? ¿Qué tú sientes sentimentalmente? ¿Qué tú sientes espiritualmente al plasmar tus ideas en un libro que va a hablar mucho de ti? Es un recorrido de memoria, es un recorrido de... O sea, recuerda que lo que estoy contando son muy propias de vivencia Ok Entonces hay tantas experiencias, todo el mundo... y se dice que todo el mundo tiene una historia interesante que contar todo el mundo tiene una experiencia No, y que cada persona tiene que escribir un libro para que pueda tener el significado de la vida Dice tener un hijo, escribir un libro, plantar un algo y ya tú comenzaste por lo menos con el libro Y parte de lo que es mi discurso, lo que es el psicopersionismo, es como explicar el proceso psicológico de la cosa y creo que ya que yo... parte de mi planteamiento como artista tiene que ver con una causa y efecto de lo que estamos tratando Ok Es precisamente por ejemplo esta obra que expresa a lo que se refiere específicamente es... mira por ejemplo podemos ver líneas que se conectan una con la otra Ok Y escogí esta obra específicamente abstracta para explicar ese fenómeno Pero si escogemos un fragmento de la misma obra, podemos ver incluso la misma obra nuevamente Es un fragmento más pequeño Ok Puede parecer simple, puede parecer... o sea lo único que estoy viendo son líneas Es una historia contada en esa obra Ok perfecto Oscar, yo quiero hacerte esta pregunta, no me la contestes en este momento, sino luego de la pausa Quiero preguntarte, ¿qué sientes tú cuando tú haces una obra de arte que es tu hijo, es tu inspiración y necesitas venderla? ¿Te apegas a esa obra o necesariamente hace la obra y se la entrega al mejor postor? Luego de la pausa me responde Permítame Vamos a un corte comercial, cuando regresemos vamos a escuchar la respuesta de este artista dominicano que está plasmando su arte, sea en una pintura, sea en una escultura pero ustedes no se muevan porque viene mucho más La Nueva España Restaurante, calle 207 y Broadway La casa del mejor pollo al carbón del mundo, con el gran especial de primavera Una parrilla de carne o marisco para dos personas y sangría por $49.95 En la Nueva España Restaurante, de la calle 207 y Broadway puedes disfrutar los domingos de concierto con Indira Rubiera 212-567-0500 La Nueva España Restaurante, calidad todo el tiempo Nosotros estamos muy contentos porque ustedes son los primeros en ser testigos de lo que va a ser el nuevo pabellón hispano de la salud Esto significa que los 15 años de 31-31 de Grand Concourse donde yo me inicié cuando terminé la cardiología Ahora va a ser trasladado al Webster, esquina 167 Tenemos 20 oficinas, tenemos sala de conferencias, tenemos parqueos privados Tenemos laboratorio, tenemos radiografía Vamos a tener resonancia magnética, K-Scan, ultrasonido y lógicamente todas las facilidades de un centro de cardiología y de metabolismo completo Cuando me refiero a metabolismo, me refiero al hecho de que también vamos a tener especialistas de tiroides especialistas de diabetes, de obesidad, de nutrición En otras palabras, todas las condiciones de salud, todas las enfermedades, todas las medidas de prevención van a estar en un solo lugar Pabellón Hispano de la Salud, Webster Avenue, esquina 167 en el Bronx Cuando nos fuimos al corte, estábamos preguntándole a Oscar ¿Qué se siente él como artista en el momento que realiza esta majestuosa obra o cualquier escultura? ¿Qué tiene que venderla o tiene que dársela al mejor postor? Oscar, tú como artista, ¿cómo tú sientes? Porque, por ejemplo, una madre cuando tiene un hijo que tiene que dárselo a una persona se siente triste o se siente, la emoción le embarga ¿Cómo tú te sientes como artista en el momento que tú tienes que decir se me va la obra de arte tanto que tenía plasmado en mi mente y ahora tengo que darla a una persona que la quiere y le interesa? Hay una respuesta espontánea Lo único que duele tanto como deshacerse de una obra, o sea, cuando tú la vendes es no venderla Eso duele, no venderla Ok No, fuera de broma, mira Se sienten muy bien cuando una obra es acogida Ok O sea, que alguien paga un precio para contemplarla, para disfrutarla Porque esa parte del proceso, del ciclo de la obra O sea, como entra dentro del sistema la obra Cuando un coleccionista tiene una obra para que esa obra luego llegue a formar parte de una colección importante o de un museo, tiene que pasar ese proceso Y todo eso parte del proceso de una carrera de un artista profesional ¿Te recuerda la primera obra que vendiste? ¿Te recuerda ese primer ingreso que recibiste? Y pudiste decir, puedo vivir de lo que tanto me gusta Sí, fue en Chicago, tenía 16 años Y fue el cónsul de aquel entonces Tony Jiménez Ok En la ciudad de Chicago Fue una experiencia, para mí, extraordinaria Porque la obra, yo la vi 5 años después Y fue extraordinario lo que pasó en esa ocasión Cuando vi la obra, yo empecé a llorar Esto es increíble O sea, yo había creado la obra Y en el proceso de haberla creado No me generó tantas emociones Y no fue notargia Fue que yo creo que en el momento que la volví a ver la obra Pude verdaderamente entender la pieza Pude verdaderamente entender Lo que había en mi mente en ese entonces Y las emociones, yo las había plasmado De manera inconsciente Es como cuando en ocasiones En ocasiones a veces empezamos a llorar Pero a veces sin entender por qué estamos llorando Sí, sí O surgen emociones sin entender por qué surgen Pero mira lo que tú estás conversando, Oscar Y es parte también de lo que las personas pueden sentir El artista no tan solamente tiene que ser un cantante El artista puede ser un poeta El artista puede ser un escultor, un pintor Yo me sentí tan contento esta semana Cuando me llama mi mejor amiga y me dice José, tu canción está sonando en Puerto Rico Está escuchando Entonces lo que tú palpaste en ese momento Quizás haciendo la canción quizás un poco comercial Quizás para que la gente le llegue Ese es el momento de tú ver el resultado De lo que tú estás haciendo Y cuando tú puedes recibir esa forma de expresión Es lo que vale Quizás por eso las personas siempre buscan tu trabajo Siempre buscan tenerte presente en las exposiciones Me estabas contando que estaba en esta semana En una exposición, en una expo ¿Puedes decir cuál era? Estuvimos presentando una colección de esculturas De hecho tuvimos el espacio más grande de la feria Oficiado por Art Photo Ok La revista Art Photo que fue sponsor de una de las ferias más importantes del mundo Ok Art Expo New York Y allí estuvimos presentando Y aquí hay una imagen De una de las piezas que se fueron presentadas allí Incluso aquí está en la noticia ¿Cómo se llama esa pieza? Esa pieza se titula Mujer con Rolo Ok Es una pieza en hierro Que de una dimensión de 37 pulgadas de alto 25 de ancho y 19 de profundidad Esa pieza cautivó muchísimas emociones extraordinarias en el evento Porque no solamente hay mujer con rolo De un lado Se le gira la pieza Y tiene otro rostro Presentando completamente una emoción opuesta a lo de la mujer con rolo Ok Y eso generó muchísima curiosidad en el público asistente allí en aquel evento Donde fuimos acompañados por reconocidas personalidades de la vida política, social y cultural de la comunidad de la ciudad de New York Y eso me hizo sentirme realmente muy comprometido con mi trabajo y con las cosas que estamos haciendo ¿Qué sientes de los comentarios que quizás personas que no conocen de arte? O personas que no tienen conocimiento de lo que están mirando Por ejemplo, tú en un rincón de una exposición Que nadie sepa de que tú eres el artista Y viene una persona y ve tu obra y te dice ¿Pero y qué es eso? Eso parece un reguero de hierro tirado de una forma sin sentido ¿Has pasado esa experiencia? Claro, claro ¿Y cómo te has sentido en ese momento? Para que tenga una idea Tengo ya más de 25 años de oficio en mi carrera O sea, que yo he escuchado prácticamente de todo en ese tiempo 28 posiciones individuales Wow Más de 50 posiciones colectivas alrededor del mundo ¿Qué se siente? Mira, hay un detalle muy interesante La gente expresa su curiosidad Cuando tú hablas, tú expresas realmente quién tú eres Qué conocimiento, qué experiencia tú tienes de la vida Y por eso me enfoco muchísimo en desarrollar el evento para mi comunidad Para mi gente Para que mi gente pueda tener una introducción al fabuloso y mágico mundo del arte He presentado exposiciones invitando a mis colegas A que, porque yo creo que nosotros como pueblo dominicano Como institución, como comunidad Debemos hacer esfuerzos para que nuestro trabajo se conozca Y creo que debemos enfocar Y es una responsabilidad de todo enfocar una política cultural Para que nuestro arte sea conocido a nivel internacional Y de hecho, es una de las necesidades tan básicas como cualquier otra necesidad O sea, tú cantas De hecho, me gustaría escucharte cantar Y espero que... Y espero que escucharte Ok Porque nunca te he escuchado cantar en vivo He visto videos tuyos en YouTube Pues mira lo que vamos a hacer En tu próxima exposición ¡Ay! El día de la inauguración ¡Sí! Señores, en vivo Esto se está grabando Vamos a estar presentes Todo el equipo Todo el equipo de Acapela Con la exposición de Óscar El apoyo de Acapela Y las canciones de José Fernández Interesante Ok, perfecto Eso es un acuerdo que estamos haciendo Mira Óscar Tú sabes que nosotros vamos a hacer Vamos a seguir en contacto Y queremos que también todo el público televidente Pueda sentir este sentimiento de tener una persona conocedora del arte Y más bien cuando es de la República Dominicana Y nos representa muy bien Gracias Sigue hacia adelante Sé de tu trabajo Me siento muy orgulloso al escuchar y ver lo que la gente habla de ti A sabiendas de que estás haciendo algo diferente en la ciudad de Nueva York Los dominicanos podemos y los está haciendo bien ¿Dónde las personas pueden contactarte? Bien, la galería que me representa es Butalet Gallery Ok Y son mis representantes exclusivos O sea que Butalet Tiene que La manera de apoyar a un artista es comprándole directamente a la galería que representa al artista Ok O sea que Si trata de conectar directamente con el artista y comprar al artista No está apoyando al artista ni su obra ni su carrera Ok Y el artista que vende por detrás se está haciendo daño a sí mismo y a su carrera y todo el proceso para que su obra realmente, verdaderamente pueda crecer O sea que Perfecto La galería es Butalet Butalet Sí Bueno mis amigos, aquí concluimos esta entrevista especial, la entrevista exclusiva de Acapela Esperamos que usted haya disfrutado Para tener más información sobre Oscar Abreu Visite sus redes sociales para que así pueda tener un poquito más de contacto con él Vamos a hacer un corte comercial Luego de la pausa vamos a hablar con uno de los controversiales aquí en la ciudad de Nueva York Nuestro amigo Jonathan Morla Que vamos a hablar sobre los La gala del people en español Los mal vestidos y los bien vestidos Interesante Un asunto muy interesante No lo cambies Gracias Oscar Este es tu caso Muy bien, muy bien WMZ Studio Ofrece un servicio fotográfico profesional con alta definición en fotografía y videos Producción fotográfica en tus bodas o eventos especiales donde la originalidad es garantizada Nuestro objetivo es capturar el verdadero sentimiento WMZ Studio no es una simple fotografía Hacemos memorias para siempre Llámenos al 917-607-6562 WMZ Studio Para una preparación correcta de sus taxis y un mayor reembolso Visite a ANC Travel Express en el 88 de Neagle Avenue en el Alto Manhattan con más de 15 años de experiencia En ANC Travel Express preparamos tus taxis personales y de negocios Ofrecemos servicio electrónico, depósito directo y cheque rápido Llama ya al 212-304-1279 ANC Travel Express Agarra tu computadora Tenemos aquí a Juan Castillo ¿Cómo te presento? Juan Castillo Jonathan Morla Jay-Z Dime Como tú quieras José Fernando porque después de lo que tú me dijiste ya Yo no voy a opinar Pero yo, tú sabes que yo tengo mucho que decir Ok, perfecto Estamos invitando aquí a Jonathan para compartir con todos ustedes Las imágenes de la alfombra negra de People en Español en la selección de sus 50 más bellos ¿Cómo te pareció el listado de los 50 más bellos de este año 2015? Mira, yo pienso que es una repetición del año 2010, 2011, 2012, 2013 Es lo mismo, o sea, hay tanto talento nuevo que pueden usar que veo que no utilizan Y lamentablemente... Pero la portada estuvo diferente Horrorosa Pero estuvo horrorosa ¿Por qué estuvo horrorosa? Pero Chayanne el pobre parecía... Tío, pero... Y pareció como que yo lo hice en Instagram Pero estaba Alejandra Espinosa Está Eva Longoria Está... ¿Cuántas veces ha estado Eva? ¿Ah? ¿Cuántas veces ha estado Eva? Bueno, pero que tienen que aprovechar la oportunidad de que los artistas estén aquí en la ciudad de Nueva York O tienen que aprovechar los Up Friends Quizás, pero hay que explicarles después un programa de lo que toca a los Up Friends Pero vamos a la materia, Jonathan Y antes de comenzar a decir más o menos lo que a ti te parece que fueron muy bien vestidos O lo que fueron mal vestidos Yo quiero analizar este look que tú tienes Porque a ti las personas te dan a conocer Porque tú eres diferente en todo el sentido de la palabra Cuéntame de cómo trata esta inspiración que tienen el día de hoy Miren señores, miren todo esto Oyo por todas partes Tenis muy... ¡Wow! ¡Se fue la luz! ¿Dónde está Jonathan? Lo encuentran por el tenis verde No mira, esto es un jacket Margiela que hizo una edición para H&M La tienda de modas H&M Y me encantó Es de mujer, o sea es talla de mujer incluso Ok Y nada, o sea me encantó Se puede poner con mangas afuera como estamos en primavera Yo creo que viene muy de acuerdo Y hay un chico por ahí que tuvo algo parecido a mí Sí, pero antes de llegar ahí vamos a decir a los amigos televidentes Que la moda es como una obra de arte Que puede ser que usted la vea bien Puede ser de que usted la acomode de una forma muy especial Y que eso depende del gusto de cada persona No, claro Por eso en el día de hoy Jonathan Morla está aquí con nosotros Para que desde su punto de vista Pueda analizar lo que pasó en esa alfombra negra No, sí, 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 sí Entonces comenzamos con Eva Longoria ¿Qué te pareció lo que llevó en el día de la alfombra negra? Mira, me encantó lo de Eva I think black is always in Ok El color negro siempre está de moda, o sea Vamos a... Chicos, pero mira los brazos que tiene, o sea la tipa está... Pero estamos hablando de la ropa Jonathan No, 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 pero es que la ropa va de acuerdo con el cuerpo Ok O sea, no se puede poner una ropa desnuda si no tiene el cuerpo para ponerse Ok, repite esa palabra La ropa va con el cuerpo Y la moda depende del cuerpo que tú tengas Claro, pero imagínate Ok, perfecto Eva Longoria me encantó, me encantó O sea, los accesorios justo donde tenían que ir El maquillaje flawless, como diría Beyonce Ok So I think was amazing, excelente, me encantó Y muchísimas personas dicen que porque los vestidos Y las personas van muy casuales a lo que es la alfombra de people en español Y tú mismo me comentabas que por ser un coctel Las personas van con ropa de coctel Sí, es un coctel, es una fiesta donde uno va, disfruta O sea, es como un chit chat place Donde vas como a tomarte un trago y hablar y hacer Pasas por la alfombra y ya O sea, no es unos premios Grammys Entonces Eva Longoria se acapeló o se destruyó Yo creo que ella está Acapelada 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 Seguimos con la próxima imagen Aquí tenemos a Maite Perroni ¿Qué fue Jonathan? Maite Maite fue a Marshall Y con I love Marshalls, by the way No hard feelings Hello Ella fue a Marshall y compró ese vestido Y dijo Déjame mandarlo a donde un sastre para que me lo encoja un poco atrás Me le ponga dos pinzas y fin O sea, está más combinada que una caja de combinación De seguridad O sea, no, pero es que mira Pinta labios rojos Aretes rojos Vestidos rojos Zapatos rojos O sea, por favor Pero tú sabes una cosa She killed it, it was nasty ¿Tú sabes qué? Pero a ti, por ejemplo, lo ves de esa forma Sí A mí me gustó Ok, perfecto Y así lo veo yo Se nota No, 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 no Mi estimado Morla La forma de ver la moda, como te repito Porque yo la veo a ella clásica La veo con un color majestuoso Combinado con el negro Quizás le quitaría los aretes Pero me parece una persona que está bien, bien vestida De eso se trata la moda De que a ti te gusta y a mí no Me parece que está muy barato Ok, entonces para ti se destrelló Sí Claro Bueno, pues seguimos Seguimos con Ah, pero preciosa nuestra Paulina Vega Cuando mi primera impresión cuando lo vi el vestido por de frente dije Ok, cuando lo vi de espalda espectacular, o sea espectacular Me encantó, pero mira la diferencia de no combinar los aretes Yo creo que los accesorios nunca se pueden combinar con la ropa Porque es una añadidura a tu vestimenta No se trata de combinarlo Ok Se trata de añadir un toque diferente en el color O si es metálico tu vestido No te puedes poner también todo metálico Porque creo que cargas el ojo O sea, todas las personas que me están viendo Don't match No es necesario estar combinado de la punta de los pies hasta el cabello O sea, no es necesario Muchas veces funciona Ok En colores básicos Como el negro O el blanco Pero no siempre O sea, cuando son colores como el rojo, el azul Creo que It gets a little bit overboard Ok, felicidades Paulina Vega Estás en la lista de los acapelados Pasó la prueba Seguimos con Natalia Casco Que buena Me Yo voy a decir como diría un amigo mío El que puede, puede Y el que no, que se para y aplava Wow That's it, I have nothing else to say Wow Wow Next Next Increible Ah, Leslie, great Leslie, I love you so much Por qué será que cuando uno la ve dice Awww Pero mira, algo curioso le está pasando con Leslie Leslie siempre ha tenido un look Una cara de niña buena Siempre ha tenido un look un poco rockero Siempre lleva chamarras de leather Eh, o sea Pero veo que está madurando Si te fijas en el maquillaje Ok O sea, ya tiene más pestañas Le están poniendo pestañas arriba Se lo ponen abajo Incluso el moño que lleva es más señorón ¿Entiendes? O sea, Leslie great está pasando por una evolución Está evolucionando Como artista I love her Quizás yo la veo a ella como La Natalia Jiménez en España Y Leslie great en América Latina Como el estilo de ropa que está utilizando Sí, 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 sí Aunque Natalia muchas veces No 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 va acapelada Se tralla Se tralla Bueno, seguimos con Ah, nuestra querida Francisca Lachapel ¿Te gustó? Amazing, amazing ¡Qué bella! ¡Qué bella! Y Que va a participar En el crotch de los pantalones Y siempre Pero a mí por ejemplo El estilo de pantalón me gusta utilizar como esta rayita aquí Y me gusta la definición de esa forma Abajo O sea It's It's Bad Se estrelló He trallao y pico Continuamos El señor Danilo Carrera Muchísimas mujeres señores están suspirando por Danilo No, el tío está muy bien Él está muy bien ¿Te gustaron los colores? Me gustaron los colores también Le hubiera eliminado el reloj A mí me hubiese Yo le hubiese quitado el chaleco No, me gustó el chaleco Sí Sí, sí, sí Porque mira lo que pasa Cuando te pones chaleco Y quieres verte un poquito menos tan serio Lo que haces es que le abres el botón de arriba a la camisa Y ya eso te baja Te pone un poco más relax Ok ¿Entiendes? O sea, mira, si te fijas La camisa, la chaqueta es corta Le va corta Que se ve la línea negra de la camisa Incluso La chaqueta está abierta Así que se ve muy cómodo Se ve súper cómodo Yo le hubiera quitado el reloj Que no me gustó Pero He did a great job Ok Y por último Para nuestra Parte final De esta discusión De la alfombra de People en Español ¿Qué te pareció Nuestro querido William Valdez? No, él es muy joven para esas ropas No me gustó realmente ¿No te gusta el color? Parece un... No, 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 no Un monaguillo Un monaguillo Yo creo que Parece que va unos 15 años Ok Y él es uno de los chambelanes Entonces quizás Si él hubiese puesto Una chaqueta de leather Quizás de otro color Un poquito más pastel Nada ¿Le puede ayudar? No, 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 nada Ahí no hay vuelta atrás Terrible Se estrelló Se estrelló ¿Cuál faltó? Falta uno ¿Cuál? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Jay Balvin ¿Te Balvió Jay con esa chaqueta? Me encantó ¿Por qué? Me encantó Bueno mira, mira algo curioso que él está haciendo Sabes que se están usando ahora las camisas, los t-shirts long Ok O sea, más largo de lo común Me parece espectacular Si le ves el corte del pantalón La diferencia de colores El color gris el pantalón Luego negro la camisa Luego rojo Arriba Le da tres layers de colores Y lo hacen ver más alto Ok ¿Sabes? Si él mide por ejemplo un chico como yo que mido 5'5 Trato de ponerme colores diferentes Pero gracias a Dios Gracias a Dios que tú mides 5'5 Imagínate tú con un 5'10 No me hubiera dado el talento Bueno señores Jonathan, qué placer Thank you Para nosotros es un grato placer poder tenerte aquí en nuestro programa Y tengo que decirlo públicamente Basado en tus decisiones Con los programas de radio En especial de Somos Voices Nosotros a capela Seguimos tus riendas Ay, qué lindo Y tenemos que decirlo señores Claramente aquí Gracias, gracias Y el equipo de a capela es también parte de Somos Voices Gracias, donde las personas pueden contactarte Disfrutar de tu show Señores, esto es un espectáculo humano viviente No, mira, si ven bajo la pantalla Es el nombre que está ahí Jonathan Morla En todas las redes sociales O Somos Voices también Nos pueden seguir Porque seguimos abiertos como compañía Aunque no estemos como programa radial Ok Así que Pan, pararam, pan Pan, pan Los martes, mamasuchi Ay, eh Los jueves Eh... Cabala Cabala, los viernes Eh... La Nueva España Y los fines de semana en un lugar por New Jersey Señores, vamos a un corte comercial Cuando regresemos Vamos a hablar de las películas de esta semana Que a capela te recomienda como siempre, ¿verdad? No No lo cambies Pero mira, está buenísimo eso Chévere No lo cambies Ya No lo cambies No lo cambies No lo cambies No lo cambies Before we knew it, we had representatives from all 50 states And now, it's a global phenomenon Africa, Argentina Australia, Costa Rica England France India Indonesia Spain Sweden Japan And more Have joined us We gathered hearts And open minds With open arms Together We can eradicate hate from this planet This is our moment Our movement This is our revolution And it's just the beginning Join us as we spread the love One hug at a time Welcome To the heart revolution Reach out Put your arms around me It doesn't take that much Just a simple touch And everyone can live one But right now Be part of this revolution Show a little love It's a heart revolution Acapella ¿Quieres ir al cine? Nosotros te recomendamos Esas películas que usted puede disfrutar En especial esta semana Queremos recomendar la película San Andrés Donde es un corte un poquito espeluznante Porque muestra la falla de Andrés La gran falla que siempre se ha mencionado en California Que puede pasar un gran terremoto Y dividirse a una isla Esta película está considerada En una de las más taquilleras para este 2015 Esperamos que usted la disfrute Aquí en Acapella TV Vamos a ''itta'' ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? La gente tiene que saber que la espalda no es terminada. Se va a ser hit de nuevo. Y es un monstruo más grande. Oh, Dios mío. La tierra se abrirá literalmente. Y se sentirá en la costa occidental. I love you, Dad. I cannot emphasize this enough. You need to get out. And I mean now. If you can't, God be with you. All right, hold on. We've got to get over it before it crests. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Acappella, acappella, acappella, acappella! ¡Acappella, acappella, acappella! ¡Tell me how am I supposed to live without you! Señores, estoy escuchando un tema musical que ustedes podrán disfrutar en la selección musical de acappella. Tenemos dos representaciones nuestras. El grupo Voz a Voz con la canción How Am I Supposed to Live Without You, una canción muy popular en los años 80, años 85, que ahora nuestros amigos Gio y Ronnie Mercedes llevan a la palestra para que ustedes lo disfruten en versión bachata. De igual forma, felicitamos a nuestra amiga Ninojka, un aplauso a Ninojka, que nos presenta su video con la canción Sin Censura. Esperamos que ustedes puedan disfrutar la selección de acappella musical de esta semana. I could hardly believe it When I heard the news today I had to come and get it straight from you Que piensas marcharte y alguien le robó tu amor Y en tus ojos se anticipa mi dolor So tell me all about it, tell me about the plans you're making Oh, antes de marcharte en ti mi amor Oh, tell me how am I supposed to live without you Como se lo explico al corazón How am I supposed to live without you How am I supposed to carry on A capela Yo no sé, yo no sé ¿Por qué tenemos que fingir? ¿Por qué tenemos que fingir? Yo no sé, yo no sé ¿Por qué tenemos que fingir? Para encontrarnos siempre escondidas Para saciar ese deseo inmenso Para esconder a nuestro amor prohibido entre cuatro paradas Quiero tenerte sin censura Quiero aferrarme a tu cintura ¿Por qué no amarnos libremente? Sin misterios ni ataduras Quiero tenerte sin censura Quiero aferrarme a tu cintura Y darle rienda a la locura De querernos y de amarnos sin censura Señores llegamos a la parte final del programa Nos sentimos tristes porque nos tenemos que despedir Pero de igual forma nos sentimos muy contentos Porque en la próxima semana Usted estará pendiente de todo lo que pase aquí en A capela TV Queremos también antes de irnos Darles recomendaciones especiales Para este fin de semana que se acerca de Memoria Day Weekend Donde usted pueda quizás disfrutar en familia En ciertos lugares que A capela te recomienda Puedes ir a Long Island y disfrutar de los Hamptons O puedes dirigirte hacia Boston Disfrutar de Marta Van Yard Y si quieres disfrutar de diversión del casino de la playa Puedes dirigirte a Atlantic City Para que disfrute de un fin de semana especial Recuerda, vas a disfrutar Tienes que regresar Y de igual forma ponerte en contacto con nosotros Porque A capela siempre estará esperándolos con los brazos abiertos Disfruten Hasta la próxima Bye Bye Y de amarnos sin censura Chau Chau Chau